Y estamos acá en otro bloque de La Croqueta y ya nos metemos más en tono sudamericano para hablar de un mercado que empieza a rodar por la Copa Sudamericana, Vasco, porque el Corinthians, de tantos nombres picantes, tiene nuevo entrenador, finalmente Ramón Díaz, que recordemos que dejó el Vasco de la gama, hubo cambio de dueño, el nuevo dueño quería recuperarlo a Ramón, pero Ramón dijo no, y agarró al Corinthians en un tremendo bombazo, porque el Corinthians, teniendo plantel, viendo todo, es uno de los candidatos, y ahora con Ramón parece que mucho más, en tono sudamericano. Y qué chance la que tiene Ramón, la verdad que hay que felicitarlo, porque más allá de la época gloriosa en River, se convirtió en un trotamundos como entrenador de fútbol, y en muchos lugares le ha ido muy bien, creo que la cercanía de un rango etario más parejo entre su hijo y los jugadores actuales, le dio también ese plus para poder justamente comandar distintos planteles, de muchísima jerarquías sin titubear, creo que Ramón encuentra una oportunidad de oro, y veremos si es capaz de aprovecharlo, ojalá que no le vaya del todo bien, porque Corinthians es rival de Racing en la Copa Sudamericana, te diría que Corinthians es uno de los rivales más peligrosos que tiene la Sudamericana, entendiendo también que Ramón, pillo y con mucha experiencia, cuando agarra un proyecto de este estilo, siempre sabe los refuerzos que pretende, y de cuánto puede llegar a ser el valor y la billetera que tenga el teamado para empezar a concretar estos refuerzos y armar un super equipo. Me preocupa evidentemente en esta Copa Sudamericana, que te reitero, Joaco, es competitiva casi que como ninguna de las anteriores del pasado. Bueno, hasta ahora puede ser que sí, pero lo de Ramón, sin duda, le va a aumentar jerarquía, tenemos que ver cómo avanzan, porque falta todavía en el mercado, pueden haber más sorpresas, y justamente puede haber un cambio de nombres ahí, porque el Corinthians podría ser testigo de cómo el Brasileirao sigue desarmándose, porque muchas figuras empiezan a emigrar a Europa, y otros también miran un poco de reojo a Boca, porque el San Pablo habría avanzado con la posible venta de Galopo a Boca, un hombre que se hizo virar en las últimas horas también por el fanatismo que sentía de Riquelme, muchos tweets ahí que se le tiraban donde Galopo le tiraba flores a Román, y ahí se enciende un poquito el mercado, se habla de que el San Pablo sí aceptaría vender la mitad de su pase por 3 millones, pero hay un tema ahí en el contrato que no logran acordar entre Boca y su representación, pero en el medio de acá la producción nos armó un poquitito más, porque claro, Belmonte ya pasó por la conferencia, ya fue presentado, va a usar finalmente la número 30, la 5 la usará Gary Medel, pero creo que sorprendió lo de Brian Aguirre, que se reflotó con todo, una de las figuras ofensivas, muy potente, muy activo que tiene Newell's, finalmente va a ir al Ceneise que va a pagar 5 millones, y acá se empieza a correr el mercado y puede que Luca Langoni sea de donde venga esa plata, se habla de que el New England de la MLS ofreció 7 millones por el 75%, no le cerró de todo a Boca, pero empezó a avanzar ahí las ganas de venderlo, y de a poquito empieza a armarse un Boca que como nunca está gastando en este mercado, Vasco. Sí, está gastando, yo te digo, no es por demasiado pretencioso, pero entendiendo la calidad y el nivel que debe pretender Riquelme para su nuevo Boca, digámoslo entre comillas, no son jugadores que me quiten el sueño, la verdad que Gary Medel a esta altura de la vida, más allá de su experiencia y su jerarquía en anteriores equipos, no es un jugador que hoy me parezca que marque la diferencia, Toto Belmonte era un buen jugador en la nube, la verdad que en Toluca le perdí un poco el rastro, no me parece de jerarquía, y Brian Aguirre terminó siendo suplente en New England, creo que en 2023 tuvo un pico de rendimiento, desequilibra en el uno contra uno, es un jugador con muy buena técnica, ahora no es hoy más que Langoni, de ninguna forma, de ningún modo, y pagar los 5 millones de dólares, bueno, supongo que el hincha de Boca va a confiar en el avesado ojo de Riquelme, que en su momento señaló a Kevin Zenón, y hoy es una de las figuras del fútbol argentino, digo por mencionar un caso, ahora no me parece que Boca rompa el mercado, ni que sea un Dream Team, ni mucho menos, sí te digo que mi mirada puede cambiar si termina de concretar el arribo de Juliano Galopo, ahí sí estamos hablando de un jugador titular en San Pablo, un mediocampista mixto que pisa mucho el área, que huele a gol, que ha hecho tantos de una factura increíble, me parece que tiene mucho olfato dentro del área, más allá de la técnica, de ser un volante box to box y de la tremenda dinámica que tiene el ex jugador de Banfield, ahí sí me parece que Boca tendría un plus importante, de acuerdo a mi mirada, no creo que sea un espanto, el mercado de pase de Boca, tampoco creo que sea una maravilla, aunque claro, todavía resta un buen tiempo como para que todavía sigan llegando más caras, Juan Pablo. Sí, yo creo que rompiendo el mercado se usa mucho cuando viene un mega crack, pero lo que me sorprendió son los movimientos económicos, porque siempre se lo criticaba Riquelme y al Consejo del Fútbol, que solo traían jugadores grandes y libres, y en esta oportunidad, obviamente, tengamos en cuenta la posible venta de Anselmino por 18 millones al Chelsea, lo que se está hablando de Langonia, entre 7 a 8 millones, lo que le dejaría 26 millones a Boca, y parece que los buscaría reinvertir rápido acá, si vamos a Belmonte, 4 millones, Aguirre 5 ya tenés 9, si habla del chileno Carlos Palacios, 4 millones más, ahí nos vamos a 13, Galopo se habla 3, podría ser 16, y Galarza del Genk de Bélgica se habla entre 4 a 5, ahí te puedes 20, 21 millones, o sea, 26 entrarían y gastás 21, cosa que no le digo gastar, sino que la reinvertís, pero es una apuesta fuerte, y en las últimas horas se conoció otro posible egreso de Boca, como es el caso de Milton Jiménez, el 9 por el que ya había acordado San Lorenzo, que tuvo a nada de anunciarlo, finalmente se enfrió mucho lo del ciclón, y en las últimas horas están diciendo que llegó un acuerdo con Boca, Banfield le vendería su pase entre 3 millones y medio a 4, por ende, Boca gastaría los 26 millones que ingresarían, obviamente se te van 2 jugadores y entrarían bastante, entrarían más de 6, 7 jugadores, pero llama la atención esos 26 millones que gastaría Riquelme Vasco. Sí, bueno, y por eso creo que es evidente que Luca Langoni se irá del Genese, porque si no tenés un museo de delanteros, más allá de que tenga distintas características, pero si está Merentiel, si está Cavani, si está Brian Aguirre, siempre vas a recuperar a Ceballos, y si ahora sumamos a Milton Jiménez, es que desde muchos lugares ya lo dan directamente por cerrado el pase, y acá también me llama un poco la atención. Sí, me parece un delantero bueno, lo quería San Lorenzo, lo quería Racing incluso, qué sé yo, tal vez es la nostalgia de que antes para jugar en Boca o en River, Juaco, tenías que hacer 570 goles y brillar durante un lapso bastante sostenido. Milton Jiménez fue muy interesante en su paso, recuerdo por central Córdoba-Santiago-Lestero, en un equipo que no tenía nada, él se las arreglaba para hacer goles, lo mismo en Banfield, donde el taladro con escasa propuesta ofensiva, también gozó de los goles de Milton. Ahora, para Boca y por 3 millones barra 4 de dólares, qué sé yo, no sé si Milton Jiménez es el delantero que yo hubiese ido a buscar, pero bueno, reitero, Riquelme es el que sabe, y él verá en Milton Jiménez las condiciones necesarias para triunfar en el Genaise. Sí, a mí igual esto me da que van a haber muchas salidas más, bueno, se habla de Benedetto, el tema que ahí se habla de que, claro, lo que cobra Benedetto en Boca no se los va a pagar otro club, entonces hay un tema económico que no le termina de cerrar al Pipa, pero también pienso en los Briasco, en los Hanson, capaz que tengan chance también de salir, por ahora no hay ninguna oferta, también acá, bueno, en la lista puede faltar Martegani, pero tengo entendido que ya se cayó todo, ya que San Lorenzo quiere como 5 millones, Boca estuvo hasta 2 y medio, y el pase de Taborda, y hasta ahí no más, por eso avanzó por otras variantes, pero bueno, es un mercado sorpresivo de Boca, igual a seguir de cerca lo de San Lorenzo, porque claro, lo pierde a Milton Jiménez, en las últimas horas se había hablado de un sondeo a Gaich, que tiene que volver a su club ahora de Rusia, y a Bombergar, que también se había ido hace poco, bueno, el Pipi Romagnon le habrá pedido que se vuelva a hacer un acercamiento hacia él, pero también tiene ofertas de Brasil y de Estados Unidos, el tema no, no es tanto el de la delantera, sino lo que pasó con su último refuerzo, como es Matías Reale, un refuerzo que para mí sí rompió un poco el mercado, porque es un gran nombre, pero ¿qué pasaba? Fue presentado, se puso la camiseta, grabó un video ahí firmando la cámara, de hecho hoy tenía un amistoso San Lorenzo, que lo perdió en Uruguay, y ahí viajó Matías Reale, ya entrenó, se sacó una foto con el perrito Barrios, y de fondo se sonaba la voz del presidente independiente, Riva Davia, diciendo de que está todo caído, de que en realidad no es jugador de San Lorenzo, ya que San Lorenzo lo habría estafado, y es una palabra bastante fuerte, así que quiero leer el textual, que dijo realmente el presidente de Independiente Rivadavia, que dijo, San Lorenzo se manejó muy mal, nos estafaron, nunca se acreditó el dinero que dijeron haber enviado, nos mandaron un certificado trucho, como que es una acusación muy grave, Independiente Rivadavia está pidiendo automáticamente que Reale se vaya a su fila para negociarlo afuera, recordemos también que del otro lado, Independiente Rivadavia, también puede decirme rompió el mercado, pero fue muy polémico al contratarlo a Sebastián Villa, jugador que se fue del fútbol argentino, por sus graves denuncias, por abuso, por violencia, cosas muy picantes, de hecho fue condenado por la justicia, bueno, finalmente volvió, va a jugar Independiente Rivadavia, fue presentado, ya está entrenando, porque ocupaba el lugar de Reale, bueno, todo un dominó enorme, que sin duda se está dando mucho de qué hablar en esta jornada, Vasco. Sí, y cuántas cuestiones que, por eso nosotros acá en La Croqueta siempre nos caracterizamos por solamente informar cuestiones cuando están plenamente cerradas, porque incluso lo vemos a Reale entrenando con la camiseta de San Lorenzo y no estamos en condiciones de afirmar, por los vaivenes del mercado de pases, que Reale finalmente vaya a jugar en San Lorenzo por esta gravísima denuncia, si está hablando de certificados truchos, la verdad que me parece que esto puede escalar de manera importante, vertiginosa y hasta terminar en la cuestión judicial que pueda seguir embarrando la cancha, veremos qué ocurre con San Lorenzo, porque pierde varios futbolistas, Vareiro, más allá de si va a River o no, que sigue la novela, es un hecho que no va a jugar en el ciclón, real y parecía una de esas caras que prometen, incluso hoy fue titular en El Amistoso, pero no sabemos si se va a quedar, bueno, todo demasiado raro, en un mercado de pases que justamente se ha caracterizado, por hacer de cada transferencia una novela, y parece que hasta que no lo ves, no solo con la ropa, sino jugando un partido oficial, no puede dar por hecho que va a ser parte de tu club. Claro, pero ahora viste, ya pobres los periodistas, porque ahora ya lo vimos, o sea, jugó El Pamistoso, y aún así no podemos decir si es o no refuerzo, lo que sí tenemos que ver es qué dice San Lorenzo de todo esto, veremos si habla Hortigosa, Moretti, porque es muy grave el tema estafa, el tema documento trucho, o sea que pusieron un cheque, la verdad es muy raro, muy pesado todo, supuestamente San Lorenzo Zorrae confirmó que pagó ese 1.800.000 por el precio de salida de Rally, habrá que ver qué tenía pasando, pero muy complejo el tema de un Independiente de Río Davia que se está reforzando, lo sumó Anahuel Gallardo, el hijo del muñeco lateral también lo sumó, está avanzado el tema de Centurión, el arquero de River, que por la llegada de Ledesma, parecía que podía llegar a Atlético Tucumán, finalmente atajarán Independiente de Río Davia, un equipo que claramente quiere pelear la permanencia, pero no sería el único refuerzo de esta ventana, en donde por ejemplo, bueno, después de lo que fue el regreso de Guanchope Ávila, Huracán dando un gran revuelo, se confirmó también que Watson de Lanús pasará también a Huracán, Huracán que sigue cruzando los dedos por ver qué pasa con Puceto, hay que ver cómo sigue el tema de Lanús, porque Lanús también otro equipo que sorprendió con los regresos, lo sumó a Izquierdos, esta semana lo incorporó finalmente al Toto Salvio, que regresó libre a sus 33 años, todo al ritmo de Dragon Ball Z, lo podemos ver ahí al Toto, que su sueño es ganar un título justamente con el Granate, y de a poquito empieza a armarse este mercado, y obviamente no quiero que pasemos por alto lo que estaba pasando con Talleres, el único club que se fue a Rusia a hacer una pretemporada, obviamente un gran negocio también por los amistosos que va a jugar, pero acá se quedó Bustos y se quedó también Bou, dos que quieren cambiar de aire, quieren salir de Talleres, y me pregunto Vasco si hay una chance de la Pantera Bou para la Academia, teniendo en cuenta lo que está pasando con Roger, y él y su presión por salir de Talleres. Bueno, después de varios días donde estaba el cartel buscado, apareció Roger Baker Martínez Tobinson, con nombre y apellido para mandarlo un poco al frente, al jugador colombiano que llegó nada más y nada menos que una semana tarde a Razio, no tanto, no es tanto escándalo, bueno, la verdad que Costas está enojadísimo con el delantero, y por eso justamente la Academia del Fútbol Nacional lo que empieza a evaluar es si va a ir en búsqueda de un centro delantero. En el terreno de la opinión, después voy a ir con la información, yo creo que tiene que ir ya mismo a buscar un atacante, porque si lo llegás a perder a Roger faltando tres o cuatro días, ya las negociaciones van a ser mucho más complicadas, y sabiendo de tu desesperación, evidentemente otros clubes te van a pedir más dinero. Dentro de la carpeta de delanteros que le gusta a Costas, está Nahuel Gustos, no así Gustavo Gou. Perdón para aquellos hinchas de Racing nostálgicos, y que quieran justamente volver a vivir los goles o revivir los goles de la Pantera, porque ya Costas le había bajado el pulgar en enero, y ahora evidentemente no es parte de la lista de delanteros que lo atraen a Costas, si lo es Nahuel Gustos, si lo es o lo era, ya mejor dicho Milton Jiménez que va a jugar en Boca, también está el nombre de Luba Fernández, de Mauro Méndez, del propio Nacho Puseto, que aunque no sea nuevo es un delantero que le encanta a Costas, pero todo esto se desactiva en tanto y en cuanto Roger Martínez siga vistiendo la camiseta de Racing. Por ahora no hay castigo para el delantero colombiano, si bien esta tarde se entrenó de manera diferenciada y bajo las órdenes de un PF alterno, la realidad es que mientras Roger Martínez siga en Racing va a ser considerado, por lo menos por ahora, aunque de alguna manera Roger haya querido forzar esta salida, faltando en reiteradas ocasiones. Insisto, Racing inició la pretemporada el miércoles pasado, y Roger recién apareció hoy en Ciudad del Este Paraguay para llevar adelante algunas tareas. Sí, sí, eso me pareció llamativo, se hablaba de 750.000 de resacimiento, bueno, habrá que ver cómo Racing lo define, pero también concuerdo, ahí con vos, Baco, tienen que buscar ahora un reemplazante, y tengamos en cuenta qué pasaba en la otra vereda con Independiente, que cuando asumió Bacari dijo que sabía la situación, pero me sorprende de frío que está el tema del mercado de Independiente, solamente se confirmó la renovación de contrato del arquero Rey, pero en un momento se habían filtrado distintos nombres hasta de Europa, con Pellegrino, con Prestiani, que pueden llegar a préstamo, pero de momento no hay nada, de hecho Bacari ya está evaluando subir juveniles y que los juveniles sean justamente sus reemplazos, tendremos que ver cómo pasa, me parece bien, igual que Bacari no salga a vender humo, está evaluando a sus jugadores, pero tendremos que ver si realmente hay algún movimiento, hasta ahora solo se vio la venta de Ayrton Costa por 2 millones y medio, donde sí estuvo activo y sigue activo, es el caso de River, que sigue sumando refuerzos, los que ya confirmamos, hoy entrenaron, hoy ya salieron con la foto, lo vimos a Carboni, lo vimos a Gattoni también, que Gattoni capaz fue un poquito más llamativo por el tema de su pasado con San Lorenzo, por haber sido capitán, bueno, generó un poquito ahí de debate, pero se armó con todo a la espera de que llegue Ledesma, ver qué pasa con Vareiro, se habla de que ahora podrían ejecutar su cláusula directamente, ya que San Lorenzo está pidiendo más de 5 millones, una novela que no acaba, sabemos mucho que tiene que ver Vareiro también cuando vuelve al país con su representante, pero de momento Peña, Biafore, Gattoni, Carboni y Ledesma son los confirmados, bajas para la vecino que finalmente se fue al Necaxa, interesa Valentín Gómez y acá le damos un casi alta porque en las últimas horas se habló de una estrategia en donde River se unió al Manchester City, al cual le vendió Echeverry Julián, para que el City compre a Valentín Gómez por 10 millones y lo deje cedido dos años a River, con una cláusula en donde River tendrá porcentajes que podrá ir comprando hasta alcanzar el 50% del defensor de 21 años, en una movida polémica, a algunos hinchas les gustó, dijo que es el negocio del siglo, ya que no ponen plata y encima se quedan con el jugador, a otros que no les gustó acusaron a River de convertirse en una sucursal del City, bueno, veremos qué se dice cuando se confirma, hasta ahora son solo rumores, y Pesela que se me hace que puede enfriarse, recordemos que hay sobrepoblación de defensores en River, a menos que se vaya Funes Mori, se vaya González Pires, Pablo Díaz, parece complicado por ahora de Pesela, y tenemos en cuenta el David Martínez que interesa a Cerro Porteño, Andrés Herrera al que le están buscando club, y Centurión que mencionamos justamente de que se iría independiente Rivadavia. De momento, este es el mercado de pases, por ahora River, de a poquito se empieza a armar, yo creo que el Edesma es el más importante, Vasco. Totalmente de acuerdo, Gattoni es un regreso al fútbol argentino, que si está en su nivel puede ser muy importante, a Carboni no lo vi jugar, tengo que ser honesto, y después del caso de Valentín Gómez, me da pena por los hinchas de Vélez, porque era, no, no vendemos un jugador al fútbol argentino. Bueno, pero hay ahí una engaña pichanga, se va al City, que no llega nunca, y juega dos años en River. Todo muy raro en este mercado de pases, por suerte, Juaco, tenemos toda la semana la croqueta para seguir analizando y evaluando todo lo que va a ocurrir. ¡Gracias!